Desde el día uno, el gobierno está invirtiendo más en publicidad, en comunicación política, en los medios convencionales, televisión, radio, periódico, las redes, que el gobierno de Danilo Medina. Desde el día uno. El gobierno, a su vez, deja claro que no tiene interés en sacrificar ese presupuesto. Es ilógico que apenas faltando seis meses para que culmine este gobierno, Altagracia Salazar se despache con una crítica en esa línea al gobierno central, cuestionando y haciendo cálculos ella de que con parte de ese presupuesto se construiría una escuela o una clínica para niños por semana. Es un cálculo interesantísimo. Yo no refuto a eso. Ahora bien, me pregunto, ¿y a razón de qué? Altagracia Salazar viene ahora a despacharse contra el gobierno. No entiendo. Entre comillas no entiendo. Pero me parece exageradamente casual que esto se dé en momentos que se destapa, que el hijo de otra colega crítica de los gobiernos del PLD, María Cela Álvarez, fue elegido para una contratación, la empresa en la que él trabaja, de 100 millones de pesos. También cuando se destapa que la hija de María Cela trabaja en el Ministerio de Turismo, bla, 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 bla. Explota todo eso y de inmediato, Altagracia Salazar se destapa con un viraje que téngalo usted por seguro. Oiga bien, téngalo usted por seguro, el palacio no esperaba. La pregunta, ¿por qué? Y esta casualidad. Miren qué lectura le doy yo a esto. Eso es un berrinche. Tanta gracia. A mí en particular, lo que yo olfateo es que a Altagracia no le agradó saber que María Cela ha sido más beneficiada que ella por este gobierno. Y por eso le hace ese berrinche. Yo no estoy diciendo que sea así, no. Yo estoy diciendo, caramba, pero qué raro. Esta mujer, a tres años y seis meses de gobierno, faltando apenas seis para el cambio, en caso de que, qué sé yo, y viene a despacharse con esta actriz. ¿Y por qué dije que desde el día uno el gobierno de Luis Abinader ha invertido más que Daniel Lomedina? Ah, pues porque entonces, Altagracia, ¿por qué no lo hiciste al tercer mes? ¿Por qué no lo hiciste al noveno? ¿Por qué no lo hiciste al año, a los dos, a los tres? No lo hiciste porque no sabías que una colega de crítica fue más agraciada que tú y que el gobierno la recompensó más que tú. Cuando te enteras de eso, no puedes contenerlo y grabas el video hablando del gasto de publicidad. La otra explicación, que es la más superficial, es decir que tú te quisiste montar en la ola del tema de María Cela, pero tú, caramba, o sea, lo tuyo no es eso. Tú no estás pendiente a montarte en olas de YouTube y que que view y cosas. Lo tuyo es grabar tu tema y ya. Ahora, yo lo que estoy oliendo es aquí un celo profesional. Fue un conflicto interno en el cual Altagracia no sabe procesar esa realidad de que a María Cela el gobierno la atendió mejor que a ella. Y se dice entonces, ajá, esto es así, 100 millones para el hijo. Y la IA es que turismo, ustedes van a ver ahora. Y agarra de inmediato y arremete contra la colocación publicitaria y en su comentario cita a Mauricio de Bengochea y hace el paralelismo entre Mauricio de Bengochea y la figura de Joao Santana, procurando que el propio Bengochea se percate de su comentario. Esa es la lectura que yo le doy a este viraje de ella, de Altagracia. Usted déjeme su opinión, dígame si está o no de acuerdo con este comentario, si entiende que es proteico, compártalo con sus amigos. De esa forma nos ayuda a crecer. Pero diga a Neudis en los comentarios, diga a Neudis, mira tal cosa. A Neudis, estoy de acuerdo contigo. A Neudis, no estoy de acuerdo contigo por tal, tal, tal y tal. Dele para allá que aquí somos amantes de la libertad de opinión y lo que se dice por ahí, la lluvia de ideas. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, oye, un millón de pesos, sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Danilo Medina aplaste a Leonel Fernández, desaparezca de la faz de la República Dominicana a Leonel Fernández por una cuestión personal de ego. Aquí no es de que yo quiero velar por los intereses del PLD que va a llevar a la sociedad dominicana a tener un mejor bienestar o que la fuerza del pueblo. El primero que sabe en este país que no va a ganar la presidencia es Leonel Fernández Reina. Es el que sabe porque ese partido no tiene estructura o infraestructura y no tiene todo lo que el PLD tiene. Pero Danilo Medina ya no tiene digamos la credibilidad o la esperanza que se supone que debe de pensar el pueblo dominicano. Entonces como Danilo Medina ya está muy enfermo y a mí me parece ojalá que no, no le deseo mal pero ya siento como que está más allá que para acá, un pie más allá en el cielo que acá. Creo que antes de irse quiere ver aplastado y sometido a su voluntad personal a Leonel Fernández. Su último deseo. Sí, güey. Su último deseo. Su último deseo. ¿Y cómo puede aplastar? ¿Y cómo puede ir aplastando a Leonel Fernández? Su último deseo no es una reconciliación. No, no hay nada. Olvídate que la reelección... Vete franja de gasa, coño. A Leonel Fernández, a Danilo Medina le vale madre eso porque sabe que no va a llegar. Danilo Medina no llega al 28. Bien, antes que Anéodice su primicia, decir que Francisco Javier para mí es un doble agente. ¿Doble agente? Un triple agente. ¿Qué diablo? Trabaja... Sí, AFBI. Sí, AFBI. Vete, ve, 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 ve. Dejen que él desarrolle la reelección. Triple agente. Triple agente. Trabaja para los intereses de Danilo Medina. Trabaja para los intereses de Leonel Fernández. ¿Y de Luis Abinader? Y trabaja para sus intereses que al final es su misión última. O sea, lo que más le convenga a él. ¿Por qué trabaja para los intereses de Leonel Fernández? Porque Leonel Fernández sí quiere ser presidente. No, pero él sabe que no lo va a llegar. Leonel Fernández sí quiere ser presidente y la única forma en que él pueda ser presidente es con esta alianza. No, ni con alianza. Ese es el interés de Leonel Fernández. Y por eso... Está más cerca, aunque tú no lo creas, está más cerca. Y por eso el mensaje de Francisco Javier cuando dice sin alianza no ganamos. Porque ese es el mensaje que dejó en el aire. El interés que él defiende que trabaja para Danilo Medina es que Danilo Medina no le conviene. Danilo Medina sabe que el PLD el PLD como tal no tiene posibilidad ahora. Y sabe que sí hay una remota posibilidad que llegue con la alianza pero que llegue Leonel Fernández. Entonces Danilo Medina lo que dice bueno, yo que no ganemos entonces. Que no ganemos. Que quedemos con un porciento respetable para hacer un partido siguiendo siendo oposición. Ya yo estoy en conversación con Luis Abinader para que en su gobierno pues me ayude con asuntos de mis familiares y mis allegados ¿verdad? Que ya están... Que me mantengan. Mis allegados que ya me están presionando como Peralta que ya le están diciendo papá y Jean Alain ya le están diciendo ey, ya si este hombre gana otra vez nosotros vamos a tener que hablar todo. ¿Me entiendes? Entonces ese es el interés de Danilo Medina. Por eso vemos como sabotea a Abel Martínez contando con Francisco Javier. ¿Me entiendes? Entonces Francisco Javier es un zorro de la estrategia política. Ese error que cometió tirando dos mensajes diciendo con la alianza es que ganamos. Ahí está trabajando para los intereses de Danilo Medina. Pero en ese mismo para Leonel Fernández pero en ese mismo mensaje está reconociendo una debilidad del PLD que en los libritos de los asesores políticos es un error decirlo en el público. Ahí está trabajando para los intereses de Danilo Medina. Es un genio de esto ¿no? Como es un mensaje puede estar trabajando para dos intereses encontrados. Señores miren José Santos Maracayo tenemos a otro en la parte final no en la parte final no si la parte final la primitiva pero hay que contestarle a Maracayo porque ellos en otro corte me contestas señores miren el gran error de la fuerza del pueblo con este asunto de la alianza radica precisamente en la figura de Francisco Javier porque si bien es cierto que él es pro alianza hay un aspecto que ellos no han calculado para que la alianza sea una garantía para la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo necesita que Francisco Javier internamente en el PLD esté dispuesto a enfrentar categóricamente a Danilo Medina y a mi me parece que Francisco Javier García él como tal no tiene urgencia de eso porque que le garantiza la fuerza del pueblo a Francisco Javier García si Danilo Medina en ese choque produce de cara a la figura de Francisco Javier lo peor y que es lo peor una expulsión del partido repito la fuerza del pueblo necesitaba señores como garantía de alianza o sea que se dé la alianza sí o sí que Francisco Javier García esté dispuesto a enfrentar de tú a tú a Danilo Medina y me parece que él no lo va a hacer y por qué no lo va a hacer porque sería más lo que tendría que perder que la simple preservación de lo que ya tiene no se trata de ganar más no se trata de preservar el estatus que ya tengo y de no perder un ápice del mismo así de simple ahí estuvo el error de la fuerza del pueblo lógico porque la fuerza del pueblo no te hablo de las siglas Leonel Fernández presidente dime quién quién respira ahí más que Leonel Fernández esta es la quinta pata José Maracayo Aneudi Santos el charro vallatero Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y toda esa vaina no te hablo de las siglas no te hablo de las siglas no te hablo de las siglas